Sean todos ustedes bienvenidos amigos y amigas de la crítica DRAMX, una nueva información les saluda una vez más su amigo de la crítica DRAMX, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva información y el día de hoy estaremos hablando de algo que predijo el presidente de México hace un día atrás y es que él daba a conocer que quienes fueran al aeropuerto en estos últimos días iban a ser conservadores o iban a ser personas que iban a ser enviadas para provocar pues déjame decirles que efectivamente esto ocurrió hace algunos momentos atrás un provocador se le puso cara a cara al presidente de México, le dijo de todo, hoy veremos estas imágenes hoy veremos también la respuesta de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador pero hay que decirles que vaya tremendo como el presidente de México predice esto que ocurrió el día de hoy y veremos como simple y sencillamente siguen los provocadores intentando de darle con todo al actual mandatario de México vamos a analizar esta información con todos ustedes a continuación que desde con nosotros siéntese, acomódese y relájese estoy seguro que esta información te va a interesar bueno vamos a arrancar con la información y lo que les tengo aquí en pantalla es precisamente lo que dijo el presidente de México el 27 de marzo, concretamente el día viernes dice AMLO quienes me vayan a recibir al aeropuerto son conservadores o los mandaron vean nada más, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que en la gira que arranca este viernes le manden personas al aeropuerto para evidenciar lo que no cumple con las medidas preventivas ante lo que es la pandemia del COVID-19 y acusó que Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex se pasa porque todos los días critica su gobierno por motivos electorales entonces muchos de nosotros decíamos, será verdad lo que está diciendo el presidente de México será que el presidente de México, pues no lo sé tal vez esté bastante preocupado en torno a esta situación pues miren amigos, hoy se dio a conocer esto que efectivamente el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad quien estuvo hace 10 días atrás en la conferencia matutina estuvo ahí cerca al presidente Andrés Manuel López Obrador aquí saltaron los escándalos, se fueron los reflectores y decíamos todos nosotros, será que Omar Fayad le contagió el COVID-19 al presidente de México esa fue la nota que se empezó a dar a conocer el día de hoy que se difundió en distintos portales, que generó bastante ruido y miren amigos, a continuación les voy a mostrar las imágenes del tremendo agarrón que tuvo el presidente de México con este personaje con este ciudadano provocador, como ustedes gusten denominarlo que se le quiso enganchar al presidente de México faltando al respeto por supuesto diciéndole, oiga, ¿por qué usted no cumple? ¿por qué usted se la pasa? pues realmente no haciéndole caso al subsecretario de salud y se le puso en ese tono el presidente de México le contestó contundentemente y a continuación vamos a ver esto y sí, aunque no lo crean amigos el presidente de México tenía razón ante este anuncio que había dado, perdón el pasado 27 de marzo pues si creen que un día después sucede esto atención con las imágenes a continuación también lo vamos a analizar ¿por qué usted no obedece a las imigraciones del profesor de un señor? no voy a querer provocarlo provocación, porque tú eres un provocador bueno, usted pone en riesgo a la población usted es el presidente y no da algún ejemplo un provocador bueno amigos, ahí están las imágenes vamos a ponerlo una vez más si no alcanzaron a escuchar perfectamente el audio se los voy a poner de una vez para que lo escuchen perfectamente vamos a pasarlo una vez más y luego lo vamos a analizar ¿por qué usted no obedece a las imigraciones del profesor de un señor? no voy a querer provocarlo provocación, porque tú eres un provocador bueno, usted pone en riesgo a la población usted es el presidente y no da algún ejemplo un provocador ahí lo tienen ustedes en pantalla amigos, llega este ciudadano este personaje a decirle al presidente de México pues ¿por qué usted no obedece? obedezca pocas palabras le está diciendo al presidente de México el presidente de México ya lo había dado a conocer es posible que personas entre comillas ciudadanos van a ir a los aeropuertos y me van a dar con todo porque están bastante molestos los de la oposición y déjenme decirles que les contestó pues de forma realmente contundente llamándoles a este personaje provocador dice no va a caer en ninguna provocación dice el presidente de México sobre este tema de el COVID-19 yo les he dicho muchas veces no es la primera vez que al presidente de México le dicen ese tipo de cosas hay que recordar que inclusive unos videos que estuvieron circulando por ahí le decían perdónenme esto en pantalla no lo voy a decir por ahí nos podemos meter en unos problemitas pero ahí lo tienen ustedes en pantalla y crepan con groserías a AMLO escucha al pueblo ya saben que entonces no es la primera vez que esto ocurre y como decía el presidente de México hasta el mismo Gustavo de Hoyos de Coparmex hay que recordar que el presidente de México le tumbó un negociazo hace algunos días atrás cancelándole esta cervecera allá en Mexicali hay que recordar que el presidente de México dijo vámonos a consulta ciudadana vámonos a consulta popular y vamos a ver si los ciudadanos quieren esta cervecera o simple y sencillamente no la quieren entonces aquí le pasó algo bastante pues desafortunado a Gustavo de Hoyos y es por eso que también lo señala aquí el presidente de México no es nada raro que va a ir a enviar a personas a simple y sencillamente ir a provocar amigos el presidente de México lo ha dicho inclusive mandó un mensaje aquí tenemos concretamente la fecha vean nada más cuando subió esta información si no mal recuerdo fue el viernes 27 de marzo el día de ayer dando a conocer que sí que efectivamente ya hay que tomar cartas en el asunto que efectivamente ya hay que tener más cuidado no hay que estar saliendo hay que salir por lo por lo indispensable lo que sería la comida de vez en cuando pero sí no estar circulando de una forma que nosotros pudiéramos exponernos ante esta COVID-19 lo decía el presidente de México en este mensaje amigos lo decía también el subsecretario de salud López Gatell dando a conocer que la fase 3 es inevitable y que desde ahorita hay que ir tomando esta posición de que los mexicanos por más difícil que sea por más difícil que muchos de nosotros digamos bueno es que no aguanto estar encerrado en casa no aguanto estar en casa amigos hay que hacer concientización hay que de alguna otra forma ponernos en el lugar de todos todos aquellos quienes pues la pasaron mal amigos hay que hay que darnos cuenta y hay que reflexionar también sobre ese tipo de cosas ver como desafortunadamente hay personas en situaciones críticas en situaciones desfavorables perdón y pues hay que ser conciencia hay que ser conciencia desde ahorita el señor doctor subsecretario López Gatell lo ha dicho hay que ser conciencia hay que estaros en casa y va a valer la pena es mejor tomar medidas desde ahorita a que en las próximas semanas que ya es cuando se va a llegar a su tope cuando va a llegar a uno de los peores momentos pues que no llegue tan escalonadamente me entienden entonces se han tomado medidas lo ha dicho el presidente de México lo ha dicho López Gatell ahora solo queda nosotros los mexicanos hacer caso a estas medidas el presidente de México si podemos decir tal vez si se la pasa todavía de gira se la pasa viajando al país amigos pues es su decisión personal él sabrá lo que hace el presidente de México él quiere ir de gira quiere seguir trabajando pero sí obviamente eso implica un riesgo claro que sí no voy a decir que no eso por supuesto implica un riesgo pero de todos modos estaremos a la expectativa de que estará ocurriendo les digo este tema que hoy circuló en torno al gobernador de Hidalgo no es cosa menor fue información que causó pues ahora sí que alarma causó bastante alarma entre los ciudadanos porque este mismo gobernador estuvo ahí presente con el presidente de México hace 10 días atrás aquí está la expectativa también el presidente de México yo creo que también ya va a tomar medidas un poco más drásticas ya se va a poner también él en el papel y finalmente no estar haciendo esto que normalmente sí hacía en estos últimos días que era el tema de estar viajando tranquilamente hacia otros estados yo en lo personal creo que el presidente de México también igual que los ciudadanos se va a poner a hacer su parte a sumarse a esta fase 3 que próximamente se viene para el bien de los otros mexicanos y para el bien del mismo por supuesto pues bueno amigos ahí está la información que les pareció este video que les pareció esta información interesante video el presidente de México sorpresivamente lo adivinó lo predijo hay que decirlo de esa forma y bueno ahí tienen ustedes el video y ustedes tendrán sus propios comentarios y su propio punto de vista yo les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy que pasen un excelente día denles pulgares arriba suscríbanse a este canal se despide su amigo de la crítica Duramex y nos vemos en una próxima información hasta luego